Son 200 alumnos del primer grado de la Escuela Secundaria Técnica Nº 156 del Fraccionamiento Real del Bosque de Tuxtla Gutiérrez que reciben clases literalmente en galeras. A mediodía es humanamente imposible que los estudiantes y maestros se concentren. Las aulas improvisadas con láminas y tablas son auténticas calderas. Pues principalmente el calor, porque pues hasta los maestros lo sienten cuando llegan, es insoportable. Hace mucho calor. Nosotros nos debemos enfocar en nuestros estudios, pero la calor no los deja. Russell Aguilar Brindis, quien hasta este lunes 17 de febrero fungía como director de la escuela, pidió al gobierno del Estado y Federal hacer más digno la instrucción escolar de estos estudiantes. Le decimos al doctor Rutilio Escandón Cadena que nos mire, nos voltee a ver. Necesitamos la construcción inmediata de cinco aulas. La respuesta que nos han dado siempre es que no hay recursos. Pero por si fuera poco, el autodenominado Patronato de Agua de Real del Bosque les cortó el suministro del vital líquido, haciendo más indigno el servicio educativo que presta la secundaria. El 31 de diciembre, para terminar el año, los encargados de administrar el agua aquí en Real del Bosque nos hicieron el favor de cortarnos el agua. No sabemos las razones, no va a pasar mucho tiempo de que se puedan presentar enfermedades por la escasez de agua. Hay poca agua, está sucio en los baños. Los baños pues a veces no hay agua, los inodoros están muy sucios. Los baños en el aspecto de las mujeres, pues hay muchas niñas que no se quieren ni sentar en los inodoros, no hay mucha agua. Para Trascender Online Noticias, Walter Rincón Robelo.